Mera Yankee, parqueate que se te acabó la gasolina pa' mi Esto es de sangre nueva aquí, o sea, don Omar Devuelveme la corona pa' mi que será un rechazo Esto es el padre, wey, si que haces Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este es Miguel Quinto, el abusador, jajajaja Aquí llegó la sangre nueva y la industria Miguelito Chabotito Imposible Aquí llegó la sangre nueva y la industria de la copa Y así es donde vibra Ella me modela guillá, me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guillá Dale espacio, a los refuerzos, el dúo de la historia Ella me modela guillá, me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guillá El matatán con el capichón cantando Ella lo baila pegao, 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 pegao El maón bien afectado Bien pegado, pegao, pegao Ella lo baila pegao Riverside Entertainment Dime si lo hacemos esta noche Te gustaré cuando te toque Sabes que yo sigo aquí, aquí y aquí esperando por ti Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré ¿Quién es el que te pone a mirar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el one and only guy? ¿Quién es el que te pone a pensar? 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 ¿Quién es el que Sola, sola, tan bicho y poque que botó la bola Uh, un tanto de empao que me aflutó la chola Y aquí vaya como si fuera hola, buena noche señora Usted anda sola, sola, tan bicho y poque que botó la bola Uh, un tanto de empao que me aflutó la chola Y aquí vaya como si fuera hola, buena noche señora Esa seducha de tequila, vamos arriba, convete y hagan fila Que sea bien viva, esa balda en su saliva Es patrilla prohibida, como una marra fuego De dos de ellas tengo en vida Esa no es nada guapo, es tremenda trebría Y parece de un boquero severo por la avería Yo le insisto en el dueño, es tremenda vendría Una fiesta que teña que corre en la mía Y ya, una sola, sola, tan bicho y poque que botó la bola Uh, un tanto de empao que me aflutó la chola Y aquí vaya como si fuera hola, buena noche señora Buena noche señora Let's go now, let's go now Let's go now, let's go now Let's go now, let's go now Tú no sabes como me provoca Me acerco a ti, con ganas de meterte en la boca Ay, ya es así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que eso eres todo lo que era Y que quieres candela Y yo voy a tocar de roa, 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 roa Ensalada entera, deja las venas, no te arranques las venas Si usted se ve bonita con esa diadema O sea, con quien está que brota flema Se empató al juego en la nodona Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño Y yo voy a tocar de roa, esta noche te voy a hacer mi señora Y poco a poco tú eres que te enamora Y que tú bailes es una forma que no lo pongas Tenerte besando y tocarte soja Y que esta noche te voy a hacer mi señora Y poco a poco tú eres que te enamora Y que tú bailes es una forma que no lo pongas Tenerte y tocarte Soy la nueva cara del rap El nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúpidos Calle entre ti y llenamos suena nítido Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa Hay que consumir como 100 tabletas Chúpate esta Un masatito porque pierda sienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta Nos fuimos cristicos como en los 70 Aquí yo te cedo la silla y la mesa La trato de su alteza Eres una gata montesa De las pezuñas hasta las cabezas Si yo voy a tocarse en toa Esta noche me voy a hacer mi señora Como tú, cómo tú eres quien te enamora Y que tú bailes es una forma que no lo pongas Tenerte y tocarte Esta noche me voy a hacer mi señora Como el poco tú, cómo tú eres quien te enamora Y que tú bailes es una forma que no lo pongas Tenerte y tocarte Y cuando así Tú no sabes cómo me provocas Que estoy con ti Porque a la noche me estás en la boca Bailando a ti, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que no eres todo y no quieras Y que quieres cancela Y yo voy a tocar de estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien se enamora En tu vela es una broma que provoca Que te besas y tocar de estoa Y esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien se enamora En tu vela es una broma que provoca Estando en VivaSide Entertainment No me digas que no, 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 no No me digas que no, que no, que no Atrévete, yo soy un día para jodarte Pa' sentirme bien, pa' pasarme la piel Atrévete, yo soy un día para jodarte Pa' sentirme bien, pa' pasarme la piel No me digas que no, 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 no No me digas terror, tu amor, la alianza del suelo, tu amor. Hoy es como un río, si tu corazón es de guerrera, quiero ser una fiera, déjalo que salga. Si W te espera, tu pera, déjalo que salga. Si te brindó en la victoria, está por la escalera, déjalo que salga. Voy a ser loco, cielo de bandonera, déjalo que salga. Cuando tienes clicky, con los goces como piqui, juguetones como tu biqui. Oye bebé, ya se fue tu tipi, prende el krippi, tomadame un sipi. La boca le huele a mi tipi, media piqui, no suelta el peluque de biqui. La monja de Puerto Rico va en New York City, yo vengo virado como la trippi. No me digas terror, solo alianza del suelo, tu amor. No me digas terror, solo alianza del suelo, tu amor. No me digas terror, solo alianza del suelo, tu amor. No me digas terror, solo alianza del suelo, tu amor. No me digas terror, solo alianza del suelo, tu amor. Si esa noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debe estar bien, y tú fallaste, pero, dale, y tú fallaste, pero, dale, y tú fallaste, pero, dale, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Es una testita, ella conlleva la medicina engañadora que tengo el dinero milagro, una abusadora, ella como sabe le debo ir si no tiene experiencia de enamorar. Una especialista, a la que me pongo ella a la vista, balas de ti será, tú no me subiste, que si es maliciosa, yo que la también como una diosa, me dañó ya la que llama como loca. Esa noche contigo la pasé bien, pero yo me sé que te debe estar bien. Y tú fallaste, pero, dale, y tú fallaste, pero, dale, y tú fallaste, pero, dale, lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, 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 entre tú y yo. Pesea, dale, presea, si ya no estamos, no estamos en la aldea. Pesea, dale, presea, que moco que lo vi de mucha india en la aldea. Pesea, dale, presea, no dejes la mañana, no sabes que te logre. Pesea, dale, presea, ahora te se repa porque otra me desea. Dile, yo soy soltero, Mike, y tú presea, yo saco otra a bailar y tú presea. Tú pones el tolado y me presea, y tiene el sueño más porque presea. Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. 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 Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo. Tuna y Tunes, son cosas que pasan en el barrio fino. Gracias. Gracias.